Antes de iniciar el video, me gustaría saber qué letra de modelo es tu teléfono Poco. Ya sabes, la respuesta la espero en los comentarios. ¿Qué significan las letras C, M, X y F en los teléfonos Poco? ¡Hola, mi gente linda de YouTube! Bueno, estamos en otra locación, como pueden ver, y estamos ante la intemperie. Y bueno, voy a explicar muy breve, sin entrar a tanto tecnicismo, de qué significan las series. Sí, porque estas letras son series o modelos en esta marca Poco, la cual se separó de Xiaomi y se hizo una submarca. Aunque no del todo todavía, porque esta marca todavía usa el sistema operativo HyperOS y en algunos modelos todavía usa MIUI. Si de por sí Poco es una marca calidad-precio, esta pues empezó solamente con una serie, la serie F fue el Poco F1, el primer dispositivo de esta marca. Y ahora pues ya tienen cuatro, ¿no? Y empezamos por la serie C, ya que la serie C es la más económica o es la gama baja o de entrada de Poco. Aquí nos vamos a encontrar los teléfonos más limitados de la marca. Sí, aquí muchos modelos todavía usan la memoria EMMC y que esta memoria pues se colapsa y yo no les recomiendo comprar ya, ni así sean de gamas de entrada, teléfonos con este tipo de memoria, porque van a colapsar tan solo usando la cámara o usando el WhatsApp y les va a dar muchos dolores de cabeza. Sin embargo, hay otras marcas también que ya han sacado dispositivos con memorias UFS en la gama baja, pero bueno, eso quedaría tema para otro video. Entonces la serie C, pues nos vamos a encontrar dispositivos que incluso valen menos de 100 dólares, pero son muy limitados, ¿sí? De por sí mejor hay que irnos por la serie M, ¿sí? En la serie M, sí, la letra M, ¿qué modelos nos vamos a encontrar? Pues teléfonos de la gama media y gama media baja, pero últimamente ya son unos gama media muy buenos, como los últimos, sí, los M6 Pro. Estos dispositivos ya traen memoria UFS, pantallas AMOLED y muchas otras características muy buenas. También las cámaras se han superado muchísimo, las baterías igual, los procesadores, por ejemplo, hay unos que usan el procesador, el Helio G99 Ultra y otros también usan Snapdragon, pero últimamente han hecho uso más de los de Mediatek. Pero bueno, son teléfonos de gama media, sí, pero que están muy por arriba de los gama media de otras marcas, por ejemplo, de Samsung que cuestan por ahí. El A15, por ejemplo, está al mismo precio de un M6 Pro, pero pues el M6 Pro es muchísimo mejor, tanto en rendimiento, tanto en pantalla y tanto también en cámaras, que pues en Samsung, los Samsung únicamente por ahí les van superando en lo que es el tema de las actualizaciones y del soporte. Ahora hablemos de la serie X, una ya de mis favoritas. Aquí pues hemos tenido teléfonos legendarios como el Poco X3 Pro, que mucha gente lo sigue utilizando sin problema y pues este teléfono ha sido muy, muy bueno. En algunos países ha tenido problemas de muertes súbitas, pero han sido muy contados los teléfonos o los usuarios que les ha pasado eso. Aquí pues nos vamos a encontrar también los X5, X5 Pro y también los X6 Pro, que estos pues ya son unos gamas altas, ya tienen procesadores muy, muy buenos, sí, también pantallas con altas tasas de refresco, baterías muy buenas. Como les digo, ya son casi ya unos teléfonos de la gama alta, pero a precios muy, muy buenos, muy reducidos, que no superan los 400 dólares, incluso tienen precios bases de 300 dólares. Y aquí pues poco se ha superado mucho en innovación. Sí, el último X6 pues trae un procesador de alta gama, también la pantalla es muy, muy buena, de altísima resolución. También con una muy buena tasa de refresco, un teléfono gaming a bajo costo. Sí, si quieres pues altísimo rendimiento y no gastarte un pulmón, pues la serie X es para ti. Y obviamente con un X6 Pro vas a tener para unos 3 a 4 años sin ningún problema, pues te va a funcionar tranquilamente, no vas a tener que pedir favor a nadie con ese dispositivo. Así que si tienes un presupuesto no tan grande y quieres un teléfono de altísimo rendimiento, pues la serie X es para ti. Ahora hablemos de la letra F o de la serie F. Acá ya están los poco de más alta gama. Empezando pues con el F1 que la marca pues con este dispositivo se dio a conocer, con un rendimiento de gama alta y con materiales de construcción pues de la gama media baja incluso. Pero con las cámaras que eran muy buenas y que se ponía de tú a tú o de frente con teléfonos de gama alta de la época como eran los Note 9 de Samsung y alguno que otro modelo de OnePlus. Con el F1 pues no se quedaba atrás y con esto pues fue el boom y la marca se dio a conocer. Le lanzaron un F2, sí, este teléfono pues que no le fue tan bien como el F1 a pesar de tener una pantalla totalmente infinita. De ahí vino el F3 y ese pues sí la volvió a romper. Un teléfono con muy buenas prestaciones, con el procesador 870 de Snapdragon y una locura gran memoria RAM que hasta la actualidad este teléfono pues le sigue dando muchas satisfacciones a muchos usuarios. Luego salió el F4 y pues con este dispositivo no hubo grandes diferencias con el F3. Era como un modelo reciclado porque usaba el mismo procesador, sí, del F3, el Snapdragon 870. La cámara por ahí tuvo alguna que otra mejora, igual la carga rápida, pero no valía la pena cambiarlo. Ahora sí el F5. El F5 y el F5 Pro en especial ya son teléfonos que son prácticamente de gama alta. Se dan de tú a tú con cualquier otro buque insignia de otras marcas, como por ejemplo los iPhone 15, los Samsung Galaxy de la serie S. Pues este teléfono no tiene ningún problema en dar un buen rendimiento si lo comparamos con otros dispositivos que le triplican incluso su precio. Y que a pesar de ser un gama alta, pues el precio no va superando los 500 dólares. Sí, incluso tienen precios bases que van por ahí desde los 450. Y son dispositivos que sí, pues tu presupuesto también no es tan grande. Pero quieres tener un teléfono de verdad de gama alta, pues la serie F está pues en su máximo pico. Estos teléfonos pues siguen siendo muy innovadores. Tienen ya garantía de que van a seguir actualizándose y el soporte va a mejorar mucho. Esa es la promesa de Xiaomi para Poco con HyperOS y que pues no le quiere quedar mal a esta marca Poco. Y pues esto, brothers, son lo que significan las letras en los teléfonos Poco. Sí, así rápido, sin entrar en tanto enredo, sin entrar en tanto tecnicismo. Para que pues ustedes los ubiquen según sus necesidades al momento de comprarlos. Y bueno mis brothers, hasta aquí les voy dejando este video. Si les gustó ya saben, a dejar un fuerte y poderoso like. Suscríbanse si son nuevos. Sigan pa'lante, pa'lante como un elefante. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!